de muerte, el proyecto de pene de muerte en mi carpeta, ya no tuve... O sea, ¿usted sí estaría de acuerdo en que Perú se retire de la Corte Interamericana? Por supuesto, ¿qué cosa nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pagar a los terroristas que han salido de la cárcel, pagar a la loria de eso que se ha ido con sus buenos 30 mil dólares, etc. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué debía nos hacer a nosotros la Corte? ¿Por qué no podemos administrar nuestro país conforme nos da la gana? ¿Qué tiene que mandarnos un organismo internacional a decir qué se tiene que hacer en el Perú? Y que fuéramos huérfanos o estúpidos. O sea, ¿usted está de acuerdo con...? Luisa María Cuculiza, exministra de la Mujer, se mostró de acuerdo con que el Perú salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo dijo el ministro de Educación Óscar Becerra, durante un evento celebrado en el Colegio de Abogados de Lima. Sobre el caso de Caterin Gómez, joven que fue quemada viva por su expareja en una calle cercana a la Plaza 12 de Mayo, María Cuculiza señaló que el asesino tiene que venir al Perú para ser juzgado. Por otro lado, la excongresista fujimorista saludó la propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien pidió que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para resguardar el país. ¿Qué has pensado cuando has visto a Cintia, la madre de Caterin Gómez, en Colombia, pidiendo por favor que...? Me daba una desesperación de ver a la mujer que decía, siquiera el presidente me arrodillo de usted, ni que este imbécil fuera Dios, ¿ah? Vea la cara de este enfermo, ¿no? Desgraciado que algún día va a tener que estar acá. Y como te dije antes de empezar el programa, qué pena que no hay pene muerte. Me quedé con la pene muerte, pero yo estoy pene muerte en mi carpeta, ya no tuve... O sea, usted sí estaría de acuerdo en que Perú se retire de la Corte Interamericana. Por supuesto, ¿qué cosa nos va la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pagarle a los terroristas que ha salido de la cárcel, pagarle a la loria de eso que se ha ido con sus buenos 30 mil dólares, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué de bien nos hace a nosotros la Corte? ¿Por qué no podemos administrar nuestro país conforme nos da la gana? ¿Qué tiene que mandarnos un localismo internacional a decir qué se tiene que hacer en el Perú? Y que fuéramos huérfanos o estúpidos. O sea, ¿usted está de acuerdo con las disposiciones que existen en algunos estados de Estados Unidos donde es válida la pene muerte para asesinos, para violadores, para psicópatas? La exministra apoyó al ministro sobre este accionar que debería tomar el Perú. ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.